Refuerza el sistema inmunológico del grupo de riesgo, evitando enfermedades asociadas a la influenza o bien las atenúa considerablemente para enfrentar de mejor forma este invierno. Lo mejor es que es un servicio gratuito que entrega el Estado a mujeres embarazadas con más de 13 semanas de gestación, adultos mayores y bebés y niños entre 6 y 23 meses de edad. Pero de nada ha servido, ni la extensión horaria ni el vacunatorio móvil, porque más de 44.000 habitantes en la región de Los Lagos aún no acuden a vacunarse contra la enfermedad. Estamos un tanto preocupados porque pensando que la campaña termina el 26 de mayo, o sea que a pocos días, hay mucho interés de la población que no es objetivo de vacunarse, que también es bueno. Pero lo que más nos interesa es que la población objetivo de esta campaña se vacune. Así que yo hago un llamado especialmente a las mamás que vacunen a sus hijos de 6 a 23 meses. Después el problema, los hospitalizan, están con neumonias, se complican, por lo tanto yo creo que esto es una buena forma de prevención, de pasar un buen invierno para la familia también. A nivel regional la cobertura alcanza un 64% en relación al 70% que logra el país. Cifras que en el papel no son nada de malas, pero que miradas desde la población objetivo faltante es inquietante. Las comunas con más bajo desempeño están en Río Negro y San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, que no superan el 50%, mientras que las que alcanzan mejores coberturas están en la provincia de Yanquihue, como Gualeihue y Cochamó, todas sobre el 80%. La lentitud de las mamás es que tal vez coincida con sus controles de salud, porque son niños pequeños. Los niños pequeños de esa edad se controlan mensualmente, por lo tanto hay algunos que les va a tocar este mes, otros el otro mes. O sea que esperamos que en mayo podamos recuperar a todos esos niños que no se vacunaron en el mes de abril. Y las mamás también que dejan todo para última hora, muchos niños están en la sala cuna, en los jardines privados, o sala cuna privada, que las mamás no tienen tiempo para salir de su trabajo, así que yo les sugiero que los jardines se coordinen con el equipo de salud. Los virus circulantes durante el año pasado fueron el H1N1, el H3N2 y el virus V, los cuales son los responsables de las enfermedades respiratorias en la población vulnerable. En Puerto Montt y con la excepción del Carmela Carvajal, todos los consultorios tienen extensión horaria hasta las 20 horas, mientras que el vacunatorio móvil que recorre Osorno, Chile y Yanquihue es otra alternativa para ser responsable con los demás y consigo mismo. ¿Tu apellido? No, es un nombre. ¿Qué es la menina? ¿Por qué se hay nombre?